Muy feliz de estar aquí, de poder empezar a entrenar con el equipo y con muchas ganas de triunfar, de hacerlo bien. Bueno, la oportunidad de jugar en esta liga, pienso que es una liga importante hoy en día y bueno, tener esta oportunidad, este momento de mi carrera, de venir aquí y de poder demostrar y jugar aquí, pues es una experiencia, un challenge importante. Bueno, mi meta es jugar lo más partidos posible y ganar lo más posible. Pienso que si puedo traer algo al equipo es mi experiencia y si puedo ayudar al equipo con lo que pueda, pues lo voy a hacer. Bueno, lo que pedían de mí, mi profesionalidad y que dé lo mejor de mí mismo y pienso que cuando vine la última vez vi que toda la gente aquí está dispuesta a poner el trabajo y hacerlo bien. Pienso que si yo hago eso y puedo ayudar al equipo. Bueno, yo estoy seguro, yo no vengo aquí para retirarme, vengo aquí para este nuevo challenge y que necesito ahora mismo en mi vida, en mi carrera y vengo a jugar y eso es lo más importante. Sí, bueno, he tenido la suerte en mi carrera de jugar en bastantes derbys, en clásicos y bueno, eso es otro. Pero yo solo llegué esta semana y pienso que todavía es bastante pronto para decir si voy a empezar o no, pero yo estoy aquí dispuesto y pronto para ayudar al equipo.